¡Llorente! Este chaval de Vigo quiere la camiseta de Llorente Le da la vuelta y magia También quiere la de Fede Valverde Luego vemos que tiene otra pancarta pidiéndola de Carles Pérez del Celta Y detrás otra de Lálaves Nada tiene sentido Y para terminar encima el chaval dice esto ¿Llorente? ¿Le tiene cogería o qué? ¡No, ayúdame Barça! ¡No, ayúdame Barça!